¡Flaquito! ¿Qué, Flaquito? Recibimos un mensaje hace poco, hace unos segundos. Te estoy diciendo, cuidado con lo que pides porque te va pasando. O ahorita hay que ir otra vez a Los Ángeles. Sí, Flaquito. Recibimos un mensaje hace poco, hace unos segundos. Y otro festival. ¿Te vas a tomar el pool? Sí, me lo voy a tomar. ¿Sabes por qué ayer me estaba dando tembladera la pastilla? Porque leí mal la instrucción. Y decía una, uno, dos. Y yo me estaba tomando dos. Con razón me daba aquella tembladera. No, pero yo también tenía tembladera ayer y no sé por qué. Ok, porque yo te pongo nerviosa. Demasiado estrés todo. Te estresas mucho, flaco. No te puedes estresar. No es que es estrés. No, sí me estreso. Claro que te estresas. Te exitas. Es demasiado excitación. Es excitante. Es excitación. Ay, sí, flaco. Qué chévere. Pero eso es lo que hay que hacer. Porque, fíjate, ahorita no tenemos las posibilidades para vivir en LA. Pero, quieras o no. Hay que... No, nos vamos a reunir con Mauricio. Nos vamos a morir. Se van a poder tomar mis bebidas. Mis bebidas con Keith. Ay, tus bebidas espumas de heavy. A la escuela de mi zona. Qué vuelta da la vida. Qué vuelta da la vida. Y vamos a llamar a... Yo jamás pensé... Yo jamás pensé... Que mira en Ferrari. Yo jamás pensé... Que tú mandando esa cosa otra vez. O sea, yo estaba como que... Ver, bueno. Yo no quiero mandar más a festivales porque ya. Y la suerte... Y mandé como a 12. Sí. Más real que estando en esa zona. Pero mi mujer dice que sí. No sé. Yo hice ahí y olí. Qué festival hay que mandar. Qué festival hay que mandar. Y... No, tú investigas. Tú eres más... Eres calladito, pero eres inteligente. Porque tú investigaste. Y viste que otra gente la sabía. Y que películas venezolanas. Y yo sé... En ese en Arpa estuvo Venecia, por ejemplo. Películas venezolanas. Eres muy farandulera. No farandulera, flaco. Yo trabajo en el medio y yo me instruyo. No como tú que... Mira, este... Tú sabes quién es Demi Moore. No. Yo tengo que hacer... Yo tengo que hacer... No es Demi Moore, pero yo tengo que aprender de los mexicanos. Tú tienes que enseñarme quiénes son todos esos mexicanos con quienes vamos a trabajar. Bueno, yo porque no puedo ver telenovelas latinoamericanas ahorita. Porque tengo que prepararme muy bien con mi inglés. Pero tú que puedes oír televisión en español. Ves televisión en español. Ve las novelas por internet. Y aprendes quién es quién. Fuck. Ves, no hables. Pero por qué no lo tienes con vos. Porque tú lo pagaste, coño. Me echó la vena. No vale. Esa es la misma gente del hermano de tío. De tío de... No. Ah, no. Ah, no, huevo nada. ¿Qué? ¿Está Alan? Claro, pero no es ahí. Se llama Sin Ella, el edificio. Sí. Me encanta ese nombre, Sin Ella. Destination. Ajá. Sin Ella, pero sí conmigo. No, yo no la leí. ¿Dónde? ¡Permole, mujer! O sea... Después me pregunté por qué me estreso con la vida. Ok, pero ya lo pasamos. 3044. ¿Qué número es? ¿3044? ¿Qué número es? Flaquita, si tú dices un 8. Este flaco, yo te dije que era este. Sí, mi amor, ¿verdad? No era el buggy. Solamente para olerlo. Después me estuve con calma cuando viene esa reunión. Pero solo huele. Que la reunión va a ser de nuestro reality. Ay, ¿verdad? Miren, nos tenían reservado un puesto. Puro Porsche. Puro Porsche. No es el único Porsche ese. Hola. Buenas. 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 Hola. Hay un amigo tuyo, por favor. Esperemos un segundo. ¿Por qué estás tragando tu hueso? ¿Por qué estás haciendo así? No, no, es frío. ¿Y trabajas aquí siempre? No. ¿Qué haces aquí? Traes proyectos. ¿Sí? O sea, ahorita le vamos a hablar de un proyecto de Life Coach Mexicana. Ajá. Que es Life Coach de... ¿Cómo se llama? Alejandro Llamas. ¿Y trabajas con odontología verbal? Sí. ¿Sí? O sea, sí con odontología, sí. Sí, o sea, se llama así, no es odontología de dientes, sino es odontología. No, es que no, es odontología. 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 Es lo que le hicieron a la puerta. Yo fui a los eventos y la hicieron odontología y yo, oye, si la conocí, era buenísimo, pero yo me preguntaba, ¿qué tiene que ver con los dientes? Yo decía, ah, oye, qué bueno. No, flaquito, es odontología. ¿Unta cosa? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es odontología? De odontología. De odontología. ¿Qué es eso? Odontológico es como, ahorita te voy a decir esto. No, tú estás haciendo, tú estás googleando, tú estás viendo. ¡Claro! ¡Ay, qué bolas! ¿Los pocos sabros? Es que no, es el estudio como de comportamiento humano. ¡Claro! ¡Listo, ya!